En esto vamos a escuchar al diputado Juan José Jauri, quien mencionó que se necesita conformar la comisión mixta para ayudar a investigar los ítems fantasma de las instituciones de Santa Cruz, donde el diputado mencionó que hoy ha quedado claro que en realidad no se quería aprobar las leyes de ganancias ilícitas porque se sabía que se iba a investigar todos estos actos de corrupción. Ah, por eso que se ha calificado también. Mencionó que en el caso de los ministros que acompañan al presidente Luis Arce Catacora han realizado una gestión exitosa. Vamos a escuchar pasaje de intervención del diputado Juan José Jauri. Lo sucedido con el caso de los ítems fantasma del gobierno municipal y la probabilidad de autoría del señor Parada no es otra cosa que simplemente la punta del iceberg. En la medida en que están avanzando los procesos investigativos que están estrictamente apegados al cumplimiento del Código de Procedimiento Penal, se están evidenciando la existencia de estructuras cupulares de la oligarquía cruceña que habrían usufructuado de los recursos de los bolivianos y las bolivianas de entidades públicas. En consecuencia, amerita la urgente conformación de una comisión mixta en la Asamblea Legislativa para que pueda acompañar el trabajo que está desarrollando a la fecha el Ministerio Público y garantizar que los resultados que emanen de este proceso investigativo no puedan ocultarse y no puedan invisibilizar la participación de altos dirigentes de las entidades cívicas que representan algunos sectores en Santa Cruz y de algunas entidades públicas que están siendo visibilizadas como escenarios de construcción fundamentalmente. Diputado, también en el tema de los sistemas fantasmas, ¿qué se debería hacer? Se ha dicho que después del regreso parlamentario se va a constituir la comisión mixta, señor Fargo. ¿Esa labor también pertenece a la ministerio, por un lado? ¿Y se habrá conformado con la que también dentro de los sistemas sanitarios? Bueno, pareciera que la cosa pública en algunos departamentos ha sido vista como un mecanismo de enriquecimiento rápido. Ahora entendemos cuáles las motivaciones para poderse oponer, por ejemplo, a los contenidos del proyecto de ley 218 o solicitar la abrogación de algunas normas que obviamente hacían más complejo el escenario de la legitimación de ganancias ilícitas. En consecuencia, consideramos que es urgente la conformación de la comisión mixta que acompañe los procesos investigativos del Ministerio Público. Hay sanción para todos aquellos que fueron parte de la comisión de estos delitos, más allá del color político. Independientemente de si son representantes de una u otra organización política, lo que amerita es que hallándose responsabilidades de personas naturales en la comisión de estos delitos, estas puedan ser puestas a disposición de la instancia jurisdiccional competente y que no tenga que apelarse a la narrativa discursiva de persecución política. Lo que en este momento se está haciendo son actos investigativos y estos actos investigativos están evidenciando la existencia de participación de dirigentes incluso cívicos y exautoridades dentro de la comisión de estos delitos. ¿Qué pasa con esas instituciones que son los que más están dando en los retos? Miren, no nos vamos a adelantar a la conclusión de los procesos investigativos. En este momento los actos investigativos están territorializados en el Departamento de Santa Cruz y en consecuencia muchos de estos ilícitos se están evidenciando en esta jurisdicción. Pero no va a ser extraño que vayamos a encontrar también algunos otros tentáculos de esta maquinaria delincuencial que se ha montado para poder, bueno, usufructuar de los recursos de los bolivianos y las bolivianas. Ha previsto que Bolivia va a tener los mejores indicadores en América Latina de crecimiento económico. Hemos logrado superar ese hueco en el cual nos dejaron de decrecimiento superior al menos 12% y hoy en día con las previsiones más benevolentes para la economía boliviana, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, vamos a superar el 5% de crecimiento. En realidad creemos que en términos de la atención al tema sanitario y atención al tema económico ha sido un éxito este gabinete y en consecuencia la posibilidad de hacer ajustes en el gabinete es una prerrogativa que tiene el presidente en estricto apego al artículo 172, numeral 22, de la constitución política del Estado. Pero previamente entenderemos que el presidente es un digno representante del movimiento del socialismo, es un digno representante de las organizaciones sociales y en consecuencia lo que se está haciendo son evaluaciones en coordinación con el pacto de unidad. Nosotros saludamos esta posibilidad y creemos que en los siguientes días, en las siguientes semanas, si tienen que hacerse algunos ajustes, va a ser en mérito a la valoración que es de hacer en nuestras organizaciones, pero de ninguna manera el alejamiento de algún ministro va a representar que no haya cumplido los objetivos para los cuales ha sido nombrado. En su criterio, pero diputado, ¿debería ratificarse este gabinete en el ministerio? ¿Para la próxima pregunta en su criterio? En mi criterio, debe respetarse la decisión de nuestro hermano presidente. En mi criterio, creo que a efectos de poder mejorar la gestión pública, si nuestro hermano presidente, luego de las sugerencias recogidas de las organizaciones sociales, ve por pertinente hacer ajustes, en todo caso van a ser para bien de todos los bolivianos. El último tema, diputado, el tema antivacunas, agresiones y puntos de vacunación en desacuerdo con presentar la ley de vacunación o hasta la prueba de presencia. Una absoluta inconsistencia. Reconocemos el derecho personalísimo de poder elegir si uno desea o no desea vacunarse. Es un derecho personalísimo que reconoce la constitución de las leyes. Pero también, ante ese derecho personalísimo, existe la primacía de los derechos de la colectividad, del conjunto de los bolivianos y las bolivianas. Ante ese derecho personal, lo que se sobrepone es el derecho del conjunto de los bolivianos y las bolivianas. A estas alturas, no podemos apelar a señalar que no existe la suficiente cantidad de vacunas. Se ha demostrado prácticamente que la gestión administrativa de Luis García Catacora ha garantizado la suficiente cantidad de vacunas. Y en este momento, lo que deben hacer estos grupos antivacunas es apegarse al interés colectivo de los bolivianos y las bolivianas. Los bolivianos y las bolivianas tenemos derecho a tener seguridad en el tema sanitario.